Yo nací en Puerto Rico y en Nueva York me crié Ay, pero nunca me olvidaré de mi tierra boliviana Nunca podré una vida hoy en su hermosa riviera Ni tampoco cómo se baila en tope su famosa bomba y su plena A un día volveré ya tú verás a la tierra del gran cremente Oye, puerto rojo del alma, ay, yo quiero volver a verte Oye, puerto rojo del alma, ay, yo nunca dejaré de amarte Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, que yo me voy para la tierra, ay, ¿dónde está el señor? Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, porque una noche yo salí hacia una extraña nación Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Oye, pero mi corazón se quedó y se quedó frente a la mar Ay, allá mi viejo salvador Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Yo nunca dejaré de amarte I repentance, desde aquí exactamente, nadie octro Dar la madre del alma, ay, yo Я sne입ó conmu Si, pues muerto rojo del alma, ay, yo nunca dejaré de amarte Puerto Rico Puerto Rico Yo no me quedo, me voy para Mónica Los que decimos puchifrito, ay que sí, que sí, que somos de Puerto Rico Yo no me quedo, me voy para Mónica Adiós Nueva York, querido, yo me voy para Puerto Rico Yo no me quedo, me voy para Mónica Yo quiero volver a la tierra de Ramito Yo no me quedo, me voy para Mónica Yo no me quedo, me voy para Mónica Yo no me quedo, me voy para Mónica